Digamos que se estaría poniendo en marcha recién el Gobierno Nacional a raíz de que la política ha decidido recién darle las herramientas que dice necesitar el Gobierno Nacional para poder empezar a funcionar. Ese atraso en el tiempo seguramente va a perjudicar en cuanto a los objetivos que tal vez el Gobierno Nacional quiere realizar. Esperemos que la clase política esté a la altura de la problemática que tiene el país y en esto incluimos a todos, a los que pasaron y no hicieron nada y dejaron este conflicto social a solucionar, a los que están que tengan la tranquilidad y la paciencia necesaria para poder solucionarlo y en lo demás la expectativa de que ese paquete de leyes venga a resolver o de alguna manera cambie la perspectiva de la gente en cuanto a poder ver otro horizonte y realizar otro país que creo que es posible. Y en la gestión municipal, ¿cómo ven el impacto? Porque también se tocan índices de coparticipación, en estos días se conoció la baja en la recaudación, el impacto económico que eso tiene en las distintas arcas gubernamentales a los distintos niveles, allí en Guatarché como esperan que sea. Estamos acostumbrados a manejarnos con los fondos que podemos ir generando con el cumplimiento de la ley de coparticipación desde ya. ¿Cuál es la situación del pueblo teniendo en cuenta el contexto político, social y económico? Bueno, nosotros somos una localidad pequeña, pero bueno, estamos llevándolo adelante de la mejor forma, como todo hemos tenido que ajustar en muchos sentidos, en muchos sectores para poder llevar adelante los requerimientos básicos que tenemos que cumplir y bueno, tratando y pidiendo de que esto vaya encaminando y se vaya mejorando para poder poner en marcha sobre todo las obras que tenemos realizando. Muchos intendentes, intendentes de la provincia de La Pampa por nota solicitaron a los diputados nacionales no aprobar, rechazar la ley bases allí en la Cámara Baja. ¿Cuál es el impacto que tendrá para la localidad, digamos, una vez que esté promulgada y que esté en vigencia, digamos, esta ley bases y todo lo que es el paquete fiscal? Sí, esperemos que sea lo menos posible. Todos queremos que a la provincia le vaya bien, porque de hecho, si a la provincia tiene recaudación y pone en marcha la obra, eso es volcado a cada uno de los pueblos. Nosotros tratamos de acompañar y bueno, y ver el impacto, si vos me decís que lo podemos medir, hoy no lo podemos medir, habrá que ver cómo podemos, cuando se ponga en marcha esta ley, cómo nos irá a impactar, pero bueno, tratando de que tengamos, tenemos, digamos, los fondos suficientes como para ver y analizar este sistema y estar preparado por las dudas de que tengamos algún traspié, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que puede llegar a impactar en la localidad, digamos, todo lo que tiene que ver con el contexto nacional y tal ley bases, paquete fiscal que se aprobó hace unos días en el país? Sí, seguramente, seguramente tendrá... A ver, a mí me parece que lo que hace falta antes de tomar algunas determinaciones es reactivar la economía. Eso es lo que no veo, reactivación de la economía. Y en los pueblos chicos, donde la gente no tiene dónde buscar trabajo, y bueno, depende del Estado. Necesita un Estado presente, indudablemente. ¿Crees que esa reactivación se hace con Estado, no tanto con mercado? Y esa reactivación... Yo tengo más de 60 años y hace mucho tiempo que venimos esperando una reactivación. Y creo que es lo que impide de repente que la gente pueda resolver solo sus problemas sin tener que depender del Estado. Estamos haciendo un acompañamiento a las familias, ¿no? Porque en estos localidades chicas un gran porcentaje de gente tiene sueldos del Estado, ya sea en educación, municipales, provinciales. Entonces, bueno, estamos haciendo un acompañamiento con el resto de la gente que no tiene realmente a dónde ir a buscar trabajo.